Para ninguno de los seguidores de la Casa de los Famosos es un secreto que Karen Sevillano, la Segura y Marta Isabel Bolaños no han tenido una bonita relación. Últimamente quienes más discutían eran la Segura y Marta Isabel. Hasta el día de hoy pudimos ver la reacción de Marta Isabel, al ver que la Segura no seguiría dentro de la competencia, pues anoche fue eliminada con un porcentaje bastante bajo al que ella venía acostumbrada. Obviamente las reacciones por parte de sus compañeros no se hicieron esperar. Como era esperarse, el Team Papilla estaba bastante devastado, decaído, en especial Karen Sevillano, quien es su mejor amiga dentro de la competencia y su chismosa desconfianza. Lo cierto es que Marta, aunque estuvo guardando la serenidad, estuvo tratando de estar muy tranquila, muy neutra, no demostrar ninguna emoción, luego de un rato se le vio saboreando un dulce, parece que el dulce de la venganza. Ay, Martica, pero aunque quedó nominada, lo cierto es que este es un triunfo para Marta, pues ya salió una de sus contrincantes más fuertes de la casa. ¿Qué opinan ustedes de las reacciones de Marta Isabel Bolaños? ¿Creen que ha sido la adecuada dentro de la competencia? Déjenmelo saber en los comentarios.